Una amplia e invaluable colección de rocas y fósiles se encuentra en el Museo de las Rocas y Fósiles de Zacatecas, que se ubica dentro del centro del Grillo, a una profundidad de 320 metros. Durante la exposición, la gente podrá conocer cerca de 300 rocas como cuarzo, oro, plata y cobre en su estado natural, así como instrumentos utilizados para la minería zacatecana durante los siglos XVIII y XIX. Por su parte, los fósiles presentados cuentan con una antigüedad que va desde los 300 hasta los 500 millones de años. Las piedras y fósiles que se exhiben corresponden a hallazgos encontrados en Zacatecas y otros estados de la República, como también otros países como España, Brasil, Turquía, India, Rusia, Irán, Sudáfrica, Chile, Estados Unidos, Madagascar y Australia, entre otros. Una de las piedras que sobresale en la exhibición es la Kriptonita, piedra de color verde que brilla en la oscuridad. La piedra pertenece a la filmación de la primera película de Superman en el año de 1954. Con información e imágenes de Mary Chávez, corresponsal en Zacatecas, Notimex.